Música Es una escuela que admiro mucho, una escuela muy luchadora, es una escuela que tiene una filosofía muy bonita, donde los jóvenes están internos por 15 días estudiando y 15 días van a casa a trabajar y ayudar a sus papás y seguir con la milpa y el frijol. Ellos nos llamaron, nos pidieron apoyo, que los ayudáramos a buscar fondos para la construcción de una escuela de enfermería auxiliar con pertinencia cultural que se iba a hacer en el centro de la Casa de la Esperanza y nosotros conociendo la filosofía y como herramienta que somos, porque somos facilitadores, hemos echado a andar el proyecto y estamos en busca de los fondos para lograr que el sueño de todos estos jóvenes sea una realidad. Y si nosotros nos ganamos el primer lugar, construimos la escuela de enfermería acá y con ello buscaríamos que otra necesidad existe más acá y seguiríamos con lo que nos sobrara más proyectos en el área rural, porque la necesidad está ahí, es más grande y tenemos una lista de necesidades de las personas que nos han pedido para que las apoyemos. Tendríamos que valorar cuáles son las prioridades para trabajar, pero como primer punto es la construcción de esta escuela. No queremos que esta escuela se pierda por no contar con un inmueble. Se puede perderse a futuro, ya no hay dónde estudiar, dónde quedarse y quitamos oportunidad a muchos más jóvenes que quieren venir y no pueden ser aceptados porque no hay un espacio suficiente para ellos. Porque la salud es complicada. La salud es un tema crítico a nivel nacional y más aún a nivel rural. Las comunidades están muy lejos cada una de la otra, no hay medios de transporte, no hay puestos de salud cercanos, no cuentan con médicos. Muchas enfermedades que se pueden resolver inmediatamente si se juntará con una persona, con los conocimientos. La salud es lo importante. Recordemos que si queremos un país diferente, un cambio y un desarrollo, tenemos que trabajar salud y educación como compromiso de cada uno de nosotros como guatemaltecos. ¡Felicidades a 540, 67 y apoyemos!